El alcalde de Alsasua asegura que es un pueblo muy plural y que se convive sin confrontación Se ha trasladado una imagen de Alsasua de un municipio prácticamente en confrontación diaria y no es así, ha declarado el alcalde de esta localidad Navarra en la quinta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso de las agresiones que sufrieron dos guardias civiles y sus respectivas parejas el 15 de octubre de 2016 en este pueblo Es un pueblo muy plural y se convive en esa pluralidad, prosiguió Javier Hoyó, de la coalición nacionalista vasca Jeroa Bay, que criticó a los medios de comunicación porque lo que han trasladado no es real El primer edil de Alsasua, que declaró como testigo de parte de uno de los acusados Iñaki Abad recriminó al tribunal que preside Concepción Espejel la desproporción judicial con la que se está llevando este caso y defendió la postura del ayuntamiento, más enfocada a las personas encausadas y a sus familias que a los agredidos Todas las personas implicadas en estos desgraciados hechos lo están pasando realmente mal, matizó después En el transcurso de su declaración, y a preguntas del abogado de Iñaki Abad, Javier Hoyó aseguró al tribunal que la realidad social, de Alsasua, es totalmente diferente a la que se está juzgando ¿Existe en Alsasua clima de guerrilla urbana, de Cale Borroca? preguntó el letrado La actual realidad es mucho mejor de la que podía existir hace 15 años atrás, respondió Pintada en Alsasua contra la presencia de la Guardia Civil Alberto Diloy Campaña contra la Guardia Civil Campaña contra la Guardia Civil Javier Hoyó defendió el OSPA Mejimendua, un movimiento popular gestado en torno a la campaña al de Emendic Fuera de aquí, cuya finalidad era expulsar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, y con el que se relaciona a los acusados No es una asociación legalmente constituida, advirtió, señalando que lo que tienen en común las personas que se reúnen en torno a este movimiento es una reivindicación política Dicho esto, defendió los actos que organizan Comidas Populares y el OSPA EGUNA y declaró que no le constan actos violentos de este movimiento, defendiendo que el ayuntamiento no tiene motivo para no autorizar sus eventos Según su relato, Hoyó conoció los hechos ocurridos en la madrugada del 15 de octubre de 2016 porque uno de los acusados, Iñaki Abad, se comunica con él a través de la red social Facebook para decirle que había un jaleo y que habían detenido a una persona ¿Pero le diría algo más? Preguntó el representante del Ministerio Fiscal, José Peralts No, respondió Me dijo que algo grave había ocurrido en el bar porque se habían llevado a una persona, prosiguió Tras conocer esta noticia, el alcalde de Alsasua acudió a la policía foral y a la Guardia Civil, pero no se nos informa de nada, declaró, y me voy a casa Según su declaración, el alcalde no fue a visitar al teniente de la Guardia Civil agredido, pero sí habló con el sargento en una conversación telefónica de cinco minutos Javier Hoyo defendió que el ayuntamiento se ha solidarizado con las víctimas, con los dos guardias civiles y las dos chicas, pero admite que él, como alcalde, no ha acudido a los actos de solidaridad convocados en apoyo a estas cuatro personas En cuanto a las pancartas colocadas en distintos puntos de Alsasua en apoyo a los acusados, con referencias tales como Estamos con vosotros, sus mentiras, ellos mienten, stop, montajes policiales o Alsasua no es terrorismo, el alcalde de la localidad aseguró no conocer todas las pancartas que hay en el municipio No me dedico a leer todas las pancartas, insistió, no sin dejar claro que no las considera un acto delictivo Hay ocho personas de entre 32 y 21 años sentadas en el banquillo de los acusados por delitos de lesiones terroristas y amenazas terroristas La fiscalía pide para ellos 50 años de prisión, salvo para dos, para los que reclama 62,5 años y 12,5 años de cárcel Gracias por ver el video